La víctima fue identificada como Rigoberto Gutiérrez Santos de 36 años de edad, quien residía en el rancho San Marcos del municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Las autoridades presumen que Gutiérrez se estacionó en su moto a la orilla de la carretera que conduce hacia Garita Palmera, cuando fue embestido por un vehículo. Se lo quitó y como ya agarró la vuelta cerquita y iba a riar, ahí perdió el control y se ve el quemón de llantas que está desde por allí, hasta llantas se salió, el quemón de llantas, es que lo movieron, supuestamente lo movieron para afuera. La escena dejaba más preguntas que respuestas, y es que a pocos metros del cuerpo sin vida, este sedán se estrelló con un árbol. Según la versión del conductor, perdió el control al ver el cuerpo en la calle. Según las investigaciones de la PNC, Rigoberto había estado departiendo bebidas alcohólicas con sus amigos, uno de ellos lo acompañaba cuando sucedió el percance. Luego de varias horas, se presentó al lugar confirmando que el vehículo negro lo había arrollado. Después de escuchar la versión, conciliaron con la familia de la víctima. Desde Canal 5, Carasuce para Telenoticias 21, Hamilton, Bárcenas.